¿Qué pasa con el envejecimiento? Y bueno, en particular aquí en el laboratorio eso es lo que estudiamos, qué es lo que está cambiando con el tiempo que hace que nos volvamos más susceptibles a adquirir múltiples enfermedades crónicas. El cerebro también envejece, lo podemos notar por ejemplo cuando se nos empiezan a olvidar las cosas, sobre todo las personas mayores, también digamos que esas serían como las neuronas que hacen las funciones cognitivas, no funcionan ya tan bien como en los individuos jóvenes. Pero también por ejemplo esto que se vuelven rígidas las personas o tiemblan, que más exagerado se ve por ejemplo en la gente que tiene Parkinson o la pérdida de la memoria en la gente que le da Alzheimer o demencia senil de algún tipo. Sin embargo, todas esas síntomas como que están muy agudos en las enfermedades, todos los viejitos las tienen, todos los viejitos tiemblan y se ponen tiesos. Eso es porque las neuronas motoras pues ya no funcionan bien. Entonces sí, sí envejecen también el cerebro y las células de las que está conformado el cerebro. El cerebro es como los músculos, que si tú los ejercitas se refuerzan y si no los usas se atrofian. Si lo dejas de usar se debilitan las conexiones sinápticas, no se fortalecen. Y sí, entonces el estar continuamente usándolo sí protege al cerebro, mejora la memoria. No solo es, o sea no es suficiente digamos el hacer rompecabezas o el hacer ejercicios de memoria. Por ejemplo el Sudoku es súper buen ejercicio de memoria para la gente mayor. Estar continuamente resolviendo Sudokus. Pero si también haces ejercicio y también cuidas la dieta, entonces pues es más probable que llegues con un cerebro que funcione bien a edad más avanzada.